Con el fin de mitigar el robo de ganado, del cual son víctimas algunos ganaderos del Cesar, el Ejército Nacional trabaja arduamente de día y de noche para evitar que este flagelo se siga presentando, del cual resultó víctima Juan Felipe Purustaris González, asesinado el pasado 20 de enero en la vereda Camperucho, a manos de sus trabajadores de la finca Filadelfia y de su conductor, quienes planearon el macabro plan luego de ser descubierto por su patrón, por los constantes robos que se perpetraron en la estancia agrícola. El comandante de operaciones de la décima brigada, coronel Álvaro Díez, se refirió al respecto sobre las estrategias que ejecutan los miembros de la Fuerza Pública en el departamento para combatir el avigiato. Este caso, desafortunadamente, disparó una alerta en el gremio de los ganaderos, pero ya a estas alturas, a estas instancias, ya ustedes saben que se han ido aclarando los hechos, y no hablamos de un grupo terrorista, un grupo armado, sino que obedece ya a un caso ya más dentro de una familia. Para las condiciones, aquí en el departamento del Cesar y en la Guajira están dadas, no solamente para el gremio de los ganaderos, sino para todos los habitantes del Cesar y la Guajira. La décima brigada, en cabeza de nuestro comandante, el señor veguer general Miguel Eduardo David Bastidas, pues no para, no descansa en el sentido de brindarles a todos los colombianos, a todos los cesarenses, esa seguridad que tanto los requieren. Una de las estructuras criminales fue desarticulada el fin de semana cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a Ladimir Antonio Luna Cano, el pistolero que ultimó de dos disparos a Ustárez González, y luego incineró el cadáver al interior de la camioneta de su propiedad en su propio predio. Crimen concertado por el administrador de la finca Jackson Cano Surmay y el conductor de la víctima Oscar Antonio Pupo Martínez, su hombre de confianza con quien trabajó durante 10 años. Apoyo total, desde el 20 de enero estamos de la mano con la fiscalía, policía, CTI, diariamente paso a paso haciéndole un seguimiento muy detallado a este caso, y pues ya ustedes pueden, son testigos del fruto de estos esfuerzos que se han hecho, hemos tenido unos buenos resultados de este trabajo mancomunado. Los implicados en el sonado asesinato de Puro se llenaron a los cargos ante un togado y fueron enviados a prisión a la espera que un juez de conocimiento le imponga una sentencia por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e incendio. La directora de la Fiscalía Seccional César, Maritza Chavarrón Turi, dijo que las autoridades ya expidieron dos órdenes de captura más a otras personas implicadas en el asesinato del vallenato cesarense y los invitó a presentarse ante la justicia colombiana.